Ensayan una de las obras del rock más complejas y de alta exigencia. Son pequeños con enorme talento que bajo la batuta del maestro Wilfredo transitan de la música moderna a la clásica como jugando, como profesionales del arte con empeño y compromiso. Ese es un elenco que fue creado después de la pandemia, una orquesta sinfónica nacional escolar, que sea todos en edad escolar, que vengan orquestando de los distintos núcleos. Aquí por ejemplo está de este mismo núcleo, Ricardo Palma, está del núcleo Teresa González de Fani. La orquesta está conformada por 48 niños, entre los 6 y 16 años, provenientes de los diversos talleres de orquestando, quienes tras una audición en la que demostraron su nivel instrumental, fueron seleccionados para conformar este grupo musical escolar. Hacemos un curso de lenguaje musical, para que nuestros integrantes puedan desarrollar el oído, puedan escribir, puedan escuchar el oído interno, la lectura. Entonces eso lo hacemos una hora antes, todos los ensayos. Son personas con una calidad humana, con una disciplina, con una responsabilidad. Son los mejores de su clase, en su mayoría muy respetuosos, muy correctos. La música ya es parte de la rutina de estos estudiantes, pues cumplen con los ensayos tanto en vacaciones como en época de clases. Además, cuentan con el apoyo de sus padres, la piedra angular de su crecimiento personal y musical. Y esta semana celebramos el Día Mundial del Síndrome de Down, con la visita de los estudiantes del CEBE María Auxiliadora, quienes ofrecieron sus productos elaborados en sus emprendimientos. Los chicos se sienten súper importantes y valorados, cuando cada una de las personas que se acerca al CEBE y colabora con algo que ellos han producido, ellos trabajan con mucha alegría, pero sobre todo con mucha emoción, porque van a producir un proyecto que es tangible. En esta feria, dedicada a la inclusión y la diversidad, también se mostraron algunos materiales educativos interactivos de la dotación 2024, como TEDI. El niño puede colocarle o el salón puede acordar en un nombre para él, bautizarlo, ser parte más del aula, de los compañeros. ¿Qué se puede trabajar con él? Hábitos. Pueden cambiarlo, el aseo diario, además pueden trabajar el tema de la lectura. Cuando el estudiante manipula este material, desarrollamos lo que es tonicidad, motora fina y hasta gruesa, porque tiene que haber una coordinación al momento de cogerlo. Este es un panel olfativo, entonces si nosotros presionamos, va a emitir un olor. Cada botón es un olor diferente y aquí tenemos los pulsadores de memoria. Cada pulsador tiene un sonido distinto, pero los que son del mismo color tienen el mismo sonido para trabajar memoria. El cierre de esta feria fue de rompe y raja con dos campeones de marinera, Diego Pachas y Kiara Pomasonjo. Les contamos que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, presentó el libro UMA, Fuente de Vida y Bienestar, que es una compilación de los cuentos y poemas escritos por los estudiantes ganadores del décimo concurso escolar nacional de buenas prácticas para el ahorro del agua potable 2023. Esta publicación contiene creaciones en castellano, quechuaimara y machiguenga, con historias divertidas y enseñanzas. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.